que se viene otra vez el frío y el tema de la vivienda como del abrigo es una preocupación constante y un problema de muchos teniendo en cuenta que por ejemplo en las ciudades hay mucha gente en situación de calle y estas temperaturas llevan a por allí a buscar la forma de cómo califaccionarse y a veces o muchas veces no son las adecuadas y hay un veneno silencioso que es el monóxido de carbono Exactamente y justamente ahora vienen todas las noticias y las malas noticias también que tienen que ver con justamente este monóxido de carbono y estos fallecimientos en departamentos, en ciudades pero en todos lados puede llegar a pasar entonces es inevitable tener que califaccionarnos pero también el tener cuidado sobre ese tema y vamos a charlar, qué placer verlo, un hijo de Brickman aquí nació, aquí lo criamos y después dejamos que se fuera Como que lo mandaron a Ramona y que no venga más Dejamos que se fuera así, lo extrañamos mucho por eso lo repatriamos los viernes, lo repatriamos aquí al doctor Iván Berra a quien le damos los muy buenos días Hernán, Andrea te saludan por la televisión cooperativa, ¿cómo estás Iván? Hola Iván Buen día, buen día Hernán, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muy bien La verdad que me pone contento estar en contacto con gente de Brickman después de tantos años, alrededor de 20 años volvemos a Brickman así que ahora estamos contentos con el trabajo y agradecerle a ustedes ¿Cuándo estás viniendo aquí a Brickman, Iván? Yo voy martes, jueves y viernes Bien, para tener en cuenta quienes quieran tener tus servicios en la clínica, ¿verdad? Sí, estoy en la clínica ahí con el doctor Esmir así que bueno, con la propuesta que tuvimos, tu vuelo, charlamos me agradó y la verdad estoy agradecido porque la verdad, cada vez que salgo acá para viajar a Brickman uno se va contento Me parece buenísimo Vamos a la otra parte Y no solamente, Iván, cuando venías a Brickman, cuando te llamaba al banco de sangre ahora podés venir también para atender Lo hemos impulsado alguna vez Otro orgullo de venir también al banco de sangre Hablemos del tema que nos ocupa Exacto, vamos al tema que nos ocupa y nos preocupa que es lo que estábamos hablando recién en la introducción y decía Hernán, este veneno silencioso y el tener los recaudos necesarios para esto Contanos un poquito Bueno, el tema, sí, estamos en una época invernal donde, es cierto, hace mucho frío La situación económica hoy nos ayuda, lamentablemente, a tener las condiciones necesarias muchas veces para hipnotizarnos He trabajado en villas donde vi en las casas de chapa son donde hace mucho frío donde hace mucho frío y la gente usa lo que tiene para estacionarse Hay que tener en cuenta que el daño o la muerte que trae el monóxido de carbono no son solamente en invierno En invierno hablamos del monóxido de carbono porque es donde más ocurre durante todo el año ocurre la muerte por monóxido de carbono Argentina tiene un promedio de 200 fallecidos por año por monóxido de carbono Sí, es verdad que se sentúa ahora El tema es que el monóxido de carbono al ser un producto que no tiene olor no tiene color no se ve entonces es difícil de detectar uno cuando entra en un lugar y siente olor a quemado mal luego dice no, hay olor de monóxido de carbono no, no hay olor de monóxido de carbono son otros olores porque el monóxido de carbono no da olor eso es lo lamentable que no da olor no nos damos cuenta y nos acostamos a dormir que realmente es donde no ocurre y después nos acostamos a lo hecho lamentable Claro, ¿qué produce la inhalación? para explicarlo fisiológicamente en el cuerpo ¿qué produce la inhalación de monóxido de carbono? el monóxido de carbono nosotros tenemos como tenemos claro que el sistema fisiológico nosotros respiramos oxígeno y largamos dióxido de carbono que es una molécula que está alborado por un componente que es carbono y dos moléculas de oxígeno el monóxido de carbono tiene un solo oxígeno tiene menos oxígeno cuando nosotros en el ambiente tenemos mayor cantidad de monóxido de carbono que de oxígeno significa que vamos a respirar más monóxido de carbono que más que oxígeno en ese caso la sangre va a transportar menor oxígeno por el cuerpo lo que según el grado de exposición la cantidad de exposición que tengamos va a ser la gravedad que vamos a obtener vamos a empezar en pequeñas cantidades con dolor de cabeza con cansancio con tendencia al sueño que podemos por ahí no poder estar bien concentrados cuando hacemos algo sin duda puede dar a mayores dosis vómitos desmayos y a mayores aún todavía puede producir la muerte esto hay que tener muy en claro también que las embarazadas y los chicos son los que más están predispuestos a estas intoxicaciones ¿por qué? porque tanto la embarazada como los chicos respiran mucho más veces que una persona adulta o que no está embarazada entonces respirar más veces es mayor la cantidad de monóxido de carbono que inhala en el mismo tiempo que una persona que un adulto que no está embarazado por ejemplo no sé qué tal tenemos su ruido en eso por eso los más afectados son chicos generalmente ¿cómo se produce Iván el monóxido de carbono? no estamos hablando de aire acondicionado ¿de dónde sale el monóxido de carbono? el monóxido de carbono es una sustancia que se elimina cuando un medio combustible está siendo quemado de mala manera un ejemplo cuando para que haya una combustión buena tiene que haber oxígeno en cierta cantidad cuando hay poca cantidad de oxígeno en un ambiente mal ventilado también eso hace que se queme mal que queme mal ya sea no solamente son los graseros son los califones son las cocinas muchas cosas son las que producen monóxido de carbono mucha gente interpreta que se intoxica con monóxido de carbono porque tiene un casero adentro de una habitación es lo más común porque es con lo que más se climatiza la gente hoy que no puede pero también tenemos que tener en cuenta que estudiantes lo hicimos estudiantes les reaccionábamos el lugar donde vivíamos con las hornallas de la cocina una hornalla de cocina por ejemplo si no hace una llama celeste que hace media amarilla o naranjada eso quiere decir que está quemando mal está combustionando mal y está alargando monóxido de carbono entonces ya sea una cocina un calefón todo lo que combustiona el óleo los graseros la estufa los calefactores que uno pone en la vivienda generalmente tiene que ser el estilo balanceado para que si combustiona mal un ejemplo el monóxido de carbono salga para afuera son una cámara que tiene cerrada la combustión va ahí y de ahí se elimina afuera no a otra habitación ni a un pasillo nada hay combustiones al exterior una mala combustión es lo que produce el monóxido de carbono no solamente un bracero así que hay que tener en cuenta que cuando usamos algo que quema ya sea una estufa siempre tenemos que tener una ventilación en la casa una ventana no sé el ventiluco ahí pasa un poquito abierto para que tenga corriente de aire y de esa forma la concentración de oxígeno en el ambiente sea mayor que el monóxido de carbono vienen unos aparatitos hoy en día que se ponen en la pared y que detectan la concentración del monóxido de carbono y cuando llega a ciertos niveles que son tóxicos suena una alarma son muy buenos tienen su precio pero son muy buenos los precios hay que poner lo que es el costo de beneficio el costo por ahí puede ser un poquito elevado pero si no hay beneficio el costo de trabajo pero viene un aparato que detecta el monóxido de carbono dado que no lo podemos detectar nosotros no, no, aparte la vida no tiene precio así que justamente eso es insignificante ahora Iván por qué a ver lo pregunto para que informemos ¿no? ¿por qué se le llama la muerte silenciosa? porque justamente se produce generalmente cuando uno está durmiendo y ahí creo que está el primer kit no dejar encendido aparatos de calefacción exacto se llama muerte silenciosa por eso porque va produciendo según la concentración o el tiempo que estamos expuestos al producto es la gravedad que vamos a tener si nosotros estamos expuestos un ratito podemos tener dolor de cabeza malestar exponemos un poquito más podemos tener bono entre esas cosas y exponemos más la muerte ¿qué pasa? que si no realmente pasa de noche ¿por qué? porque cuando de noche cerramos todo y nos acostamos a dormir entonces en haber ventilación pasa esto acá si bien estamos dormidos vamos inhalando no nos damos cuenta porque no hay olor no es que haya olor al gas no hay olor directamente uno no se da cuenta y se va uno ya tiene sueño y con la falta de oxígeno en sangre ese sueño se profundiza no tenemos reacción nada y cuando nos damos cuenta es tanta la toxicidad que produjo el monóxido de carbono que va produciendo la muerte después por el cerebro sin conciencia y después la muerte pero se llama silenciosa por eso porque es algo que no nos damos cuenta no sentimos olor no duele no molesta nada si cuando estamos despiertos pues nos sentimos un poquito mal medio mareado y por ahí nos damos cuenta y al mismo algo nos paramos y nos movemos pero generalmente pasa en la noche por eso porque nos acostamos a dormir con un grasero una estufa un calefactor y no dejamos nada abierto por eso hay que tener mucho cuidado en la ventilación es fundamental la ventilación en este caso lo mejor sería acostarse y abrigarse bien abrigarse bien sin ningún aparato encendido claro que sí es relativo porque nosotros tenemos gracias a Dios tenemos una vivienda que tiene pared de ancha comemos algo caliente a la noche con cierto abrigo hay gente que no tiene hay gente que realmente vive en vivienda muy precaria y no tiene y a lo mejor no está bien decirlo pero es entendible que usen algo para calipacionarse de todos los chicos por más que no los tape o algo frío hace lo que sí hay que concientizar a la gente que traten de ventilar el consuelo hecho ventilar esto se va lo que pasa es que hace tanto frío que se va a topar y caliente más claro bueno esto tomado a tiempo también se puede salvar o sea hay un tratamiento específico o directamente con ventilar esto requiere de internación depende de la gravedad si nosotros tenemos una detección temprana de la persona por ejemplo está con somnolencia está con con cansancio con sueño o algo de eso nosotros lo que podemos hacer es sacarlo del lugar es ponerlo al aire libre y eso muchas veces ayuda en casos más avanzados donde uno por ejemplo de la persona que puede estar inconsciente dolor de inconsciencia si hay que internarlo rápido o por lo menos llevarlo a una ambulancia donde hay que administrarle oxígeno puro nosotros tenemos en cuenta que esa persona estuvo inhalando monóxido de carbón o sea poca cantidad de oxígeno ni sin carbón lo que tenemos que hacer es revertir eso y la forma de revertir lo mejor posible es con oxígeno puro oxígeno puro y la mascarita es la que se pone arriba de una ambulancia cuando el paciente está trasladado o en las salas de terapia o en una guardia cuando los chicos están cerrados del pecho se hacen medulaciones con oxígeno lo mejor es darle oxígeno puro para revertir rápido esa situación y que todos los órganos principales se repongan rápido pero si hay tratamiento realmente con oxígeno oxígeno y hidratación pero sobre todo con oxígeno bien ¿puede dejar alguna secuela digamos una intoxicación con monóxido de carbono que se agarre a tiempo que le hagan el tratamiento como dicen ustedes de oxígeno ¿puede dejar alguna secuela en el cuerpo o no? si la agarramos a tiempo y hacemos rápido generalmente no lo que pasa es que puede dejar por el más secuela un caso más grabado en los chicos generalmente en los chicos menores de dos años de un año más todavía que son cuando está el desarrollo cerebral y por ahí puede quedar una afectación por la falta de oxígeno en el cuerpo pero es raro realmente si se agarra a tiempo con buena concentración de oxígeno midiendo la saturación y toda esa cosa generalmente no debe hacer agarrar a tiempo bueno bueno creo que ha sido totalmente instructivo clarísimo y sobre todo bueno a tener en cuenta y es cierto lo que decía usted doctor Berra que la situación socioeconómica no ayuda y nosotros podemos decir entre comillas no estamos con un buen pasar pero hay muchas personas y aún más en situación de calle que utilizan a veces en espacios reducidos donde encuentran a meterse este tipo de calefacción casera y es donde se producen este tipo de fallecimientos lamentablemente pero bueno siempre es bueno tener en cuenta esto que si va a calefaccionar o dejar la calefacción encendida principalmente cuando va a las horas de sueño dejar algo abierto como para que ventile y si no apagarla es lo más importante también tal cual así es si si bien la ventilación es todo Exacto Exactamente Incluso también para el COVID para los virus para todo Ventilar lo es todo hoy en día para todo exactamente Bueno Iván Doctor Berra Muchísimas gracias Doctor Berra por atendernos Bienvenido Abrigman ya hace unos meses que está aquí atendiendo pero bueno va y viene Lo conozco poquitito poquitito apenas Así que a toda la familia Así que bueno bienvenido Lo está haciendo por el colorado Lo está haciendo por el colorado Gracias de corazón bienvenido y bueno obviamente ya después de esta primera vez que Era nuestro consultor uno de los tantos consultores permanentes que tendremos Exactamente Gracias ya a ustedes Siempre lindo volver más cuando debemos abrir Muy bien Muchísimas gracias Gracias Buenos días No, muchas gracias Es mi mamá de su parte Hasta luego Hasta luego Bien El doctor Iván Berra entonces hablando sobre bueno los peligros de calefaccionarse en invierno y los tips que hay que tener en cuenta teniendo en cuenta que siempre decimos no esta situación que estamos padeciendo todos los argentinos obliga muchas veces a buscar desesperadamente métodos por ejemplo de calefacción que no son los adecuados o de calefaccionarse a toda costa y hay que tener en cuenta esto el monóxido de carbono se le llama la muerte silenciosa que lo explicaba el doctor Berra que no son los adecuados